En esta escena, en esta escena, la epicidad del latino no tiene sentido, comparado con el de español ¡Eh, tú! ¡Aparte de mi esposa, tío! ¡Qué buenito! Esto lo voy a poner, mamá del fin ¡No! ¡Qué onda, carnales! ¡Al habla! La mamá del fin Y el delfín chimuelo, ya lo sabéis, para todos los que no lo sepan, pues me han quitado los colmillos Y hoy, mamá del fin, te traemos aquí, no está la delfina, porque vas a reaccionar a algo que a la gente le encanta Y a mí también me encanta, disfruto mucho ¿Qué es? ¿Qué es? Es Shrek Vamos a ver el doblaje latino, que concretamente es mexicano Porque si no lo sabes, normalmente el doblaje de México es el que se utiliza para toda Latinoamérica Vale En Venezuela, Colombia, todos esos países suelen utilizar el doblaje de México Por eso, hay gente que lo llama latino, hay gente que lo llama mexicano, bueno, en fin Aquí lo tenemos, Shrek 2, español latino versus español castellano Comparación de doblaje De hecho, aquí en el título pone latino, pero luego en el emoji, bueno, aquí en la bandera pondrá la mexicana Así que, vamos a ver Vamos a verlo, va ¿Cruzar la estancia hasta su silueta dormida? Descorrer las leves cortinas y verla... ¿Qué? ¿Princesa? ¿Fiona? ¿Fiona? ¡No! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¿Y dónde está? De luna de miel ¿Luna de miel? ¿Con quién? Bueno, aquí, al final, ya una diferencia es que con el español no te has reído Y con el de México, sí, eh Es que, qué susto me diste Qué susto me diste ¿No te pareces a la princesa? Pero lo oigo poquito Súbete de aquí, mamá De aquí le puedes subir la rueda Ah, vale De esa forma, sí Si lo oyes poco me dices, eh ¡Oh, qué tarde se ha hecho! Creo que es hora de irte Un momento, ¿no vais a contarme el viaje? Jugamos al parchís Sí, ya alimenté a los peces Pero yo no tengo peces Ahora ya tienes A uno le puse Shrek y al otro Fiona Ese Shrek es bien canijo ¡Chinguenguengchón! ¡Ah, mírala ahora! Lo mejor de las visitas es cuando se van ¿Qué? ¿No vas a platicarme de tu vieja? Perdón, ¿de tu viaje? ¿De tu vieja? No, de tu viaje Es que ves, ahí hay un chiste muy bueno Que en el castellano no lo han dicho Está muy chulito Lo que pasa es que no dicen tanto De lo de tu vieja Que en España no solemos usarlo No De vez en cuando, pero no tanto Y ahí han aprovechado el viaje Con mi vieja ¿De tu vieja? ¿De tu viaje? Y el chinchuengchón Y este cambia mucho, eh, atenta Pero lo sigo oyendo, es súper poco ¿Lo oyes poco? A ver Eso es el vídeo, eh Que se escucha poco ¿Mucho? ¡Un poco! ¡Falta mucho! ¡Un poco! Falta mucho Eso no tiene gracia Eso es de niños pequeños Por eso los hogros caen mal Tú te lo pierdes Tú te lo pierdes No pienso hablar más Por fin ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Sí ¿Deberitas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! ¿Ya merito? ¿Ya merito? ¡Ya merito! ¡No me hizo gracia! ¡No me hizo gracia! ¡No me arremedes! ¡No me arremedes! Por eso nadie quiere a los hogros ¡Está bueno! ¡Ya no juego! ¡Voy a cerrar el hocico! ¡Al fin! ¡Ya merito dice! Dice ya... ¡Uy! ¡Tocando! ¡Oh! Claro, ese es el que... De los que más cambia, creo yo Que es, eh... Lo de ya merito ¿Ya merito es ya llegamos? Sí, como ya falta poco Ya merito Ya merito Vamos a hacer esto Y es como falta poco Para hacer esto Vale, vale Y luego lo de no me arremedes Es que ahí cambian bastantes palabras En realidad, eh Aquí nos esperan, ostras, champán y la burca ¡Ya la mogollón! ¡Eh, morada! ¡Luego paso a buscarte! ¡Qué peligro, eh! ¡Esta peligro, eh! ¡Uy! Aquí debe haber tamales de caciar Y atole de champaña ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Ah! ¡Le he hecho un buen horro! ¡Nenora! ¡Diona! 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 ¡Mamá! ¡Burro! ¿Lo has entendido ahí, no? El cambio Sí Pero a uno dice asno El otro llama burro Claro, aquí en España decimos asno Y allí en México siempre llaman burro En lugar de asno Más encargará de esto Ha cruzado el gélido glaciar Y el ardiente desierto Ha escalado a lo más alto De la más alta y puñetera torre ¿Y qué se encuentra? Con un lobo de género confuso Que le dice que su princesa De género confuso Ya está casada Mami se encargará de esto Soportó vientos despiadados Infernales desiertos Escaló hasta el último maldito cuarto De la maldita torre más alta Pero, pero ¿Y qué encontró? Un lobo de sexo dudoso Que le dice que su princesa Ya está casada Pero no fue culpa Hay muchos días Estamos ya los dos Bien Escuchen Necesito que alguien Se encargue de alguien ¿Quién es el galán? No, no No es un galán precisamente Es Un ogro Eh, amigo Te lo diré clarito Solamente hay un tío Que es capaz de hacer algo así Y cuidadito No le gusta que le molesten ¡Ja, ja! Pero si eres tú Brass Busco quien Me ayude A desaparecer a alguien ¿De quién se trata? No es exactamente lo tipo De hecho Es un ogro Amigo Le diré algo Solo existe alguien Que haría un trabajo de esos Y créame No le gusta que lo molesten ¿Dónde lo encuentro? ¡Quítame! Este también ha sido Más o menos parecido Este el mayor cambio Es que a la chica O chico O chiqueo Lo que sea Le han puesto La voz más grave En México Como de Esto es un tío ¿Sabes lo que te quería decir? Es un tío entrazado ¡Me lo aguanta! ¡Aguanta! ¿He fallado? No Justo en medio ¡Escucha, ogro! Pedí piedad Gato Con botas ¡Aplastaré a ese gato! ¡Y es un gato! ¿Qué crees Que va a pasar con el gato? El gato es Antonio Banderas Esa voz Que la van a dejar Es inigualable ¿Crees que la dejarán? ¿O crees que la cambiarán? Yo creo que la dejarán Porque sigue siendo Latino O sea Habla latina ¡Gato montes! ¡No te muévanos! ¿Fallé? ¡No! ¡Les diste! ¡Les diste! ¡Escucha, ogro! ¡Han tenido la niña! ¡Han tenido la niña! ¡Han tenido la niña! ¡Gato! ¡Con botas! ¡Voy a matar a ese gato! ¡Voy a matar a ese gato! Eso me gustó mucho Porque Claro, ellos podrían haber decidido Ponerle otra voz ¿No? Que en muchas ocasiones Pues simplemente Hacen otro doblaje y ya está Pero ellos mismos Los de doblaje de México Se dieron cuenta de decir Vale, esta voz es demasiado buena Y este actor es demasiado bueno Como para cambiarlo Simplemente lo conservamos Y ya está Y aparte es lo que te digo Habla latina Pues es Para hacer doblarlo Bueno, pero no es lo mismo El español de España El español latino Ya, pero bueno Que se le entiende perfectamente Y claro Sí, se le entiende Y tiene su voz peculiar Claro ¿No te apetece ver el re? Sí, sí ¡Alto, cochero! Ya la vi como 20 veces En esta película ¡Adiós a los hipódromos! ¡No veo! ¡No veo! ¡Sé sincero! ¡Volveré a tocar el violín! ¡Cochero! ¡Alto! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Soy un pura sangre Y me estoy coagulando! ¡Estoy ciego! ¡Déjame, la verdad! Ya no podré ver la tele ¡La tele! Es que si no puede ver la tele ¿Qué pasa? Soy un pura sangre Y estoy coagulando Coagulando Yo después del volumen, ¿eh, mamá? Literal, yo después del volumen Que no me lave la ropa No, te va Te ves chido ¡Uy, te ves chido! Es una historia un poco larga Es Rek y yo bebimos una poción mágica Y bueno, ahora ¡Somos sexys! ¿Es Rek? ¿Es Rek? Se ha convertido en mal ¡Sst! Por ti, baby Soy lo que sea Menos lobos ¿Has notado hasta es Rek? Acaba de entrar a buscarte Es una larga historia Rek y yo bebimos la pocima mágica Y ahora los dos somos Sexys ¡Sexys! ¿Srek? Por ti, baby Sería Batman Eso quisieras Burro, ¿dónde está Rek? Acaba de entrar a buscarte Claro, ahí te das cuenta De que pese a que sea El mismo actor de doblaje Le han cambiado algo No han agarrado el audio Y lo han puesto y ya está Sino que han cambiado incluso el doblaje Por ti, baby Soy Batman Y en España dice Por ti, baby Soy lo que sea Me gusta lo de Batman Pero eso ya son gustos personales Nos vamos a publicidad Y enseguida volvemos Con el baile real De muy, muy lejano No aguanto los programas del corazón Son malos de narices ¡Pon la ruleta de la tortura! No pienso cambiar de canal, señorito Hasta que veáis Rek y a Fiona Anda y que os horneen a todos Ratones, pasadme un muslito de pollo No, a la izquierda ¡Izquierda! Detenimiento medieval Regresaremos al baile Después de unos mensajes Me aburren los espectáculos Y los bailes ¡Cámbiale! Prefiero la rueda de la tortura No le voy a cambiar Hasta que salgan Shrek y Fiona ¡Ay, ya cállense todos! Ratones, pasenme unas alitas de pollo No, no, a tu izquierda ¡A tu izquierda! Ahí creo que lo han puesto Lo han puesto en este vídeo Porque en lugar de la ruleta De la tortura Que hace referencia Al mítico programa La ruleta de la suerte Aquí en España Allí en México Creo que se llama La rueda de la suerte Ah, vale La han cambiado Creo Si no, que me lo confirman Por los comentarios Porque creo que lo de la ruleta Lo dice por eso ¡Una locura! ¡Como llevo ropa interior de chica! Esto es muy bueno ¡Ey! ¡Llevo ropa interior de chica! Y no le crees Lo pillan, ¿no? Creo que es verdad ¿En serio? ¡Por supuesto que no! Parece que es por supuesto que sí No la llevo ¿De qué clase? ¡Es un tanda! ¡Ay! ¡Es un slip! ¡No lo es! ¡Sí que lo es! ¡No lo es! ¡Sí que lo es! ¡Bien! ¡Vamos allá! ¡Aguanta! ¡Sea rápido! ¿Alguna burrada como Traigo ropa interior de mujer? Ah, traigo ropa interior de mujer ¿La traes? ¡Por supuesto que no! ¡Se me hace que por supuesto que sí! ¡No es cierto! ¿De qué clase? ¡Es una tanda! ¡De qué clase! ¡Ay! ¡Son truzas! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Con eso basta! Y en España ¿Qué palabra habría dicho? Un slip Ah, vale Ha dicho Y aquí también ha cambiado Que en lugar de un tanga Que es en España Dicen una tanga Allí Una tanga Y luego no sé qué ha dicho Truzas o algo así Sí, algo así ha dicho Quisiera dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek Súbitos y súbitas Quiero dedicar esta canción a la princesa Fiona y el príncipe Shrek Es que no sonido Muy guay Sí Dale caña, ¿no? ¡Caña! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero un héroe Muy bien, gran duyo Arruinemos esa fiesta ¡A la que me apuntas! Al dormir Mis sueños lo traen Solo quiero verlo a él ¡Dale! ¡Dale! Yo quiero un héroe Muy bien, gran duro Hay que arruinarle su fiesta ¡Papárense los apuntas! ¡Listo! Ahí el papá cuando lo reaccionó Me dijo ¡Ay! Yo me esperaba que dijese ¡Hay que arruinar esa peda! ¿No? Porque por ejemplo en algún momento dijese ¡Ay, güey! ¡No manches! ¿No lo dice? No, claro Porque nos explicaron que eso es un lenguaje más Coloquial Coloquial De calle Incluso un poco vulgar Pues el llamarle peda No manches Bueno, normalmente es incluso más vulgar No lo van a poner ahí en un dolor Claro Es muy universal esta película Como para hacerlo así ¡Apártate de mi esposa! ¿Qué es? ¿El rey? ¡Ah! ¡Demonstrando el pataño! ¡Apíaz! ¡Yo quiero un R! ¡Alto! ¡Oye, güerito! ¡Aléjate de mi esposa! ¡Suy! ¡No, no, no! En esta escena... ¡Eh, güerito, güerito! ¡Aparta, güerito! En esta escena la epicidad del latino No tiene sentido, ¿eh? Comparado con el de español ¡Eh, tú! ¡Aparta de mi esposa, tío! ¡Eh, güerito! Y aquí... Bueno, a ver, es que va, 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 va De hecho, nada, vas a entrar ya ¡No! Aquí dice no ¡Eh, tú! ¡Apartate de mi esposa! ¡Qué rico! ¡Más normal! ¿No está mal? La escucha y dice No está mal, ¿eh? ¡Eh, tú! ¡Apartate de mi esposa! ¡Pero es que está... ¡Yo quiero un R! ¡Asco! ¡Asco! Oye, güerito ¡Alejate de mi esposa! ¡Güerito, apástate de ahí! ¿Pero sabes que es güerito, no? Sí El... Así, el extranjero Como el güerito Que estaba muy bien Sí, güerito es rubio Que estaba con Zignus también Era el güerito ¡Güerito! ¡Güerito! ¡Asco! ¡Ay, de verdad! ¡Yo! ¡Bájala! ¡Burro! Soy un niño, de verdad Soy un niño, de verdad Ah, un niño En español simplemente han dicho ¡Soy de verdad! Y ahí estaba como cantando Soy un niño, de verdad ¿Sabes? ¡Pobrecito! Ya no se queda así, niño, de verdad Bueno, mi gente ¿Ya se ha acabado? Ya se ha acabado Se hace muy corta estos vídeos Aparte es muy chuli Porque esa peli nos gusta mucho Sí Es como que te van poniendo fragmentos De toda la... Ves como la película resumida, ¿no? Bueno, pues La mamá del fina Hay que decir que ya estaba más acostumbrada A lo que parece Al doblaje latino Porque le dio un ver Netflix Por ponerse series mexicanas Y se veía series mexicanas Al final me dijo Estoy tan acostumbrado A este tonito mexicano Que cuando le ponía algo en español De España Era como súper... Súper brusco Sí Lo notas más seco Más seco Más dulce Lo otro es más dulce Y más si ves una... Tipo novelas Y todo eso Que es todo muy dulce Y ahí lo ves ya... En español es muy seco Muy... No es tan... No es tan armónico No es tan dulce Y de hecho Ya has visto que En muchas escenas Te has reído más Con el latino Que con el español Y eso es curioso Sí Porque realmente No estamos acostumbrados Nosotros al latino Y quieras o no Un doblaje se te hace raro Cuando no estás acostumbrado Y para que un doblaje El que no estás acostumbrado Aún así te haga reír Eso es porque está muy bien hecho Sí Y aparte es más gracioso Las palabras que dicen Por ejemplo La de güerita Ha sido muy chula La de güerito De toda la gente Que no te la espera Y de tú güerito Largando Te pierdas aquí ¿Sabes o qué? Esa es mi mujer Y luego la del viaje ¿Cómo era? El viaje El ese que dice Como ya llegamos Con tu vieja ¿No? Viaje Y la de ya llegamos Que era Llamerito Eso, eso Esa cambia mucho Esa de Llamerito Que esa sí que nos ha llamado Más la atención ¿Por qué no? Porque soy Batman Pues bueno mi gente Espero que os haya gustado Yo tenía bastantes ganas De mostrarle a la mamá del fin El cómo cambia el doblaje Y que muchas veces Aquí en España Tenemos la mente cerrada El doblaje de España Es el mejor Y realmente no lo es Hay películas que son mejores Hay otras que son peores Y en este caso Shrek 2 Para mí se la lleva el latino ¿Para ti? Para mí también O sea ha habido momentos Y las escenas esas Que nos han hecho mucha gracia Cuando es indefendible Es indefendible Así que ¿Qué tienen que hacer mamá? Suscríbanse Darle un buen like Y Hasta pronto Después de la lluvia ¡Guapos! 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 ¡Gracias!